El Rancho del Jabalé Coyuca de Catalán Hicieron un baile ahí Enlace matrimonial Pero no tuvo buen fin Por un motivo mortal Alfonso Borgia y Andrés Mentados en la región Unas personas de bien Ganaderos de nación Agricultores también Y hombres de corazón Cuando era un baile de honor Hubo gente de donde quiera Ocurrieron del limón También los Borja Spiner Sus padres María y Simón Tristemente lo recuerdan Se dice estaban tomando Y sin ninguna malicia Cuando no más de momento Andrés Maldonado eriza Dije oyes Alfonso es cierto Que tú conmigo Terriba Alfonso se sorprendió Porque no eran enemigos Pero esto le contestó Yo sostengo lo querido No me llamo Alfonso yo Si no me mato contigo Se agarraron a balazos A distancia de los metros Querían hacerse pedazos Y acabar con sentimientos En segundos de ese rato Los dos quedaron bien muertos Adminos Música Música Gracias Música Gracias por ver el video.